el liderazgo visionario y el futuro del liderazgo es parte de este proceso y por lo mismo es un gusto el poder tenerles acá en esta masterclass acompáñenme por favor en esta masterclass el objetivo será conocer este liderazgo visionario y futuro del mismo indudablemente vamos a describirlo como ese liderazgo que es parte de ese proceso sistemático para que al final tengamos la competencia de identificarlo en ese proceso sistémico en donde todas las partes son fundamentales déjeme entonces poner un poco el fundamento de este liderazgo visionario y este futuro del liderazgo lo vamos a definir como aquel que se enfoca en desarrollar y comunicar una visión inspiradora del futuro es que los líderes deben ser capaces de articular una clara y atractiva manera de lo que podría llegar a ser indudablemente esto es únicamente motivando a los otros que están a su lado a las personas que trabajan a su lado para tener una visión compartida el primer elemento que hay que tomar en cuenta es que hay que tener una imaginación y creatividad en un liderazgo con una visión clara es decir los líderes visionarios tienen esa capacidad de imaginar y visualizar un futuro deseado y con ello se puede desarrollar una visión inspiradora un segundo elemento que no podemos dejar a un lado es la comunicación efectiva cuando hablamos de la comunicación efectiva estamos hablando de una visión inspiradora que esta debe ser clara y comprensible para todos los miembros del equipo, de la empresa, de la institución esto nos va a permitir tener claridad en las metas que se persiguen y por supuesto tener el desarrollo de una visión inspiradora y en el última instancia no menos importante debemos de saber cuál es el alcance a largo plazo es decir conocer nuestros horizontes una visión inspiradora no se limita a metas a corto plazo sino todo lo contrario tiene planes en este caso a mediano realmente y a largo plazo eso nos va a permitir tener un desarrollo de una visión inspiradora y nos permite tener una clara línea de un líder visionario qué gusto el poder estar con ustedes en esta masterclass gracias